Bastante satisfechos por la tarea realizada por los muchachos. Creo que nuevamente nos ponemos en camino, como bien acaba de decir. Y nada, perdimos con Colombia, no estuvimos eliminados. Hoy hemos ganado Uruguay, tampoco estamos clasificados, esto es poco a poco. Y aspiramos nosotros a seguir subiendo nuestro rendimiento. Rivales muy complejos. Bolivia demostró con Chile que es un conjunto que hay que saberlo ganar. Y lógicamente Chile, pues, dueño de casa. Veamos con qué resultado llegamos a enfrentarles, con cuántos puntos llegamos a enfrentar a Chile. Y en ese sentido yo siempre soy un convencido que el grupo fue parejo, muy complejo. Y lo único que aspiramos es nosotros culminarlo de la mejor forma. Pienso que uno de nuestros equívocos en el partido anterior fue la ansiedad que no supimos controlar al vernos arriba en el marcador. Instintivamente el equipo se fue quedando y cediendo mucho terreno, que aprovechó Colombia y con sus virtudes lógicamente ganó. Hoy corregimos eso. Sin embargo, también se cometieron errores y tendremos que analizar ya un poquito más detenidamente. Ahora los chicos tienen que disfrutar, pero mañana ya tendremos que nuevamente analizar los errores que seguimos cometiendo.